Vamos a la ciudad de Nueva York porque allá en Rochester manifestantes de Black Lives Matter marcharon hacia la estación de policía luego de que se diera a conocer imágenes de la cámara corporal de un agente policíaco de aquella localidad que mostraba esposando y rociando pimienta a una niña de nueve años de edad. Veamos cómo se desarrollaron estos hechos. Protestan min continues. Stop. Stop! Deer could curls underneath my car. Stop, I want my deeeeeeere. Deer. Deer webinars. Deer. Queda high olha her. Queda high,leme. Gracias por ver el video.